Bueno, de nuevo estamos aquí en nuestros programas de informática, digital, mundo digital preferidos. Vamos a ver un poquito hoy el tema de las impresoras y el gran tema de las tintas carísimas. Y así empieza el reportaje. Y yo lo voy a ir traduciendo aquí en ConsumoTV para ustedes. Dice, ¿en qué piensa usted cuando le hablan de líquidos muy, muy, o sobre precios en líquidos? ¿Qué piensa usted? ¿Vino de tinto? ¿Petróleo? ¿Channel 5? No es nada comparado con el líquido que yo le voy a presentar ahora en nuestra prueba. El líquido valiosísimo, carísimo, que yo le voy a presentar. Imagínense ya. Tinta de impresoras. Ese es el líquido más preciado, el líquido más caro que hay ahora mismo aquí en nuestro planeta. Fíjense, vamos a ver el ejemplo. Lítro, agárrese bien ahora donde esté sentado, por favor, querido consumidor, querido espectador. Lítro, precio de litro, varios miles de euros. Sí, sí, así como lo escucha. No era Channel 5, no era el petróleo, no era vino tinto de la bodega, no sé qué, del año no sé cuánto. Hablamos de tintas de impresoras, de su impresora, que cuestan, si usted la compra al litro, a precio al litro, miles de euros. Agárrese. Varios miles de euros. Así que, lógicamente, no es nada mala idea que les digamos hoy en nuestro test que hacemos cada semana, qué impresora gasta cuanta de esa tinta, ¿no? Algo que deberíamos ver también en España, cada vez por tres, porque es importantísimo, y más con las impresoras que hay en el mercado, son muchísimas, y cada vez más que alguien nos oriente un poco. Pero, desgraciadamente, la televisión pública española, pues, tiene otros temas más importantes que cuidar su bolsillo en tiempos de crisis, y la televisión alemana, que es la que traemos aquí, importada, y en este canal, pues, quizás, si se preocupa desde hace años, porque este programa ya lo conocemos desde hace años, en la televisión pública, CT Magazine, abajo verá el logotipo, y hoy se van a volver a preocupar de los bolsillos no solo del consumidor alemán, sino también de ustedes, porque, por suerte, estas tintas son las mismas que usted compra en España, en Alemania y en Francia. Así que vamos adelante con el test, con la prueba. Ahí están, son baratos, son nuevos, impresoras a precio de saldo. Muy bonito hice la impresión, encima imprimiendo dinero, qué mejor. Bien, pero lo que mejor saben estos aparatitos que usted ve de ahí tan monos, dice la voz, simple, original, en el sentido de irónico, para este tipo de reportajes, si no serían sequísimos, secos y aburridos, como lo gigante no se hacen en Alemania jamás, al menos las mediciones que nosotros grabamos aquí para usted. Entonces dice, lo que mejor saben es esto, gastar su dinerito, ahí lo tienen, sacarle la pasta, con esas tintas que van a ver ahora. Eso es lo que mejor saben. Subir los costes al máximo. Pero solo hay uno que va a ganar el premio al más caro, que ahora se lo vamos a desvelar, para que sea justo el que usted no va a ir a comprar mañana a la tienda. Eso es lo bueno de la televisión pública, que nos dice también lo bueno y lo que no debemos comprar jamás, a menos que usted no quiera arruinarse, por supuesto. Y ahora lo va a decir claramente, solo hay uno de estas impresoras que va a ganar el premio al que se va a llevar el ranking, el número uno, el top one de la impresora más cara del mercado. A ver cuál es. Perdonen, tengo que disculparme porque hay una alergia, tengo una alergia tremenda. Estamos en mayo, tiempos de alergia y la aspiración se hace difícil. Ya traducir es complicado, todo seguido, pero ya encima con esto. Así que me pido disculpas por la tos esta y por la voz un poco ronca, pero bueno, es lo que hay. Lo siento, mejor que nada, vamos a sacar esto adelante y esperemos que algún día tengamos ya un sponsor, un partner o alguien que diga, venga, esto se subtitula y entonces ya no habrá ningún problema ni con tos ni con nada porque lo haremos directamente en subtitulación. Hasta que aparezca ese voluntario o ese financiero, socio, partner, quien sea, pues sigamos y hagámoslo así mejor que nada. Agárrese, esto es lo que le cuesta un litro de tinta, 2.500 con 421 centimos. Ahí están los litros del diésel, un euro en Alemania, la gasolina, euro super, 1.17, super 7.17, perdón. Digo, un euro de 17 y abajo 2.500, agárrese muy fuerte, 2.500 euros, un litro de tinta. Increíble, increíble, yo no sé cómo se permite eso. Así que vamos a ver este pequeño test que nos va a hacer algo pensativos, por lo vergonzoso que es lo que acabamos de ver, 2.500 euros que se atreva a ofrecer, a pedir aquí el más caro de todos, eso es de vergüenza, para darle una patada y sacarle el mercado a la misma, pero bueno, el mercado es libre, también hay que reconocerlo, pero para eso también somos libres consumidores y por supuesto cuando hay una libre televisión, ya qué mejor, qué mejor, ¿no? Libre elección para ir a la tienda. Pero así que entran 5 impresoras que vamos a ver, ahí están ya viendo algunas de las marcas, arriba, que van a entrar en este test, como decíamos, un poquito, nos va a dejar un poco pensativo. Perdón, no se trata de un test, lo he dicho mal, se trata de una competición, de quién se gasta, malgasta mejor nuestros euros. De eso va esta prueba. ¿Qué nos pusila más nuestro dinero? Así que para esta competición queremos que las tintas sean las más caras, dice, y también queremos que malgasten mucha tinta, que gasten, que gasten y gasten esa tinta de 2.500 euros el litro, para que les podamos decir cuáles son los que más y mejor lo hacen, ¿no? Para gastar su dinerito. Así que vamos a ver los participantes de esta competición, de las impresoras más caras del mercado. A ver cuáles son. Solo uno puede ganar. A ver quién quiere ganar ese premio. El 5. ¿Ves? Este es uno de los más caros, con 100 euros, que cuesta el aparatito. Kodak ESP, quédense en el nombre cuando vayan a la tienda. All in one printer, pero está en el puesto 5, así que tranquilo, este no es el que ha ganado. Este no es el más caro de todos, pero está entre los caros en cuanto a comprar. Dice, vaya, está muy bien, es muy caro, pero ya no se ha defraudado, porque parece que... ¿Qué ahorra? ¿Qué es eso? Dice, solo se gasta 6,9 céntimos. ¿Cómo le vamos a poner este como el más caro? ¿Cómo va a ganar esta competición? Dice esta prueba tan irónica, ¿no? Que se están burlando absolutamente de toda esta industria que nos saca el dinero. Entonces dicen que el Kodak desgraciadamente no puede ganar, porque es que ahorra demasiado. Es que solo gasta 6,9 céntimos para una página en blanco y negro y a ver cuánto gasta en color. Y con una página llena de fotos, es decir, con todos los corredes, solo gasta 57 céntimos para esa página llena de fotos. Y con una página llena de fotos, es decir, eso es demasiado barato, dice la voz. Demasiado barato, este no puede ganar, este es demasiado económico. Así que el último puesto, claro que sí, estamos buscando al que más malgasta nuestra pasta, el que más se gasta. Este está en el último, en el 5. Es decir, que este solo nos cuesta para una foto 14,9 céntimos. Demasiado económico, fuera. No lo queremos, dice. Y usted, lógicamente, como consumidor, ya sabe, 14 céntimos. A por él, en la tienda. A ver, el cuarto. Este ya es más caro, este ya nos gusta más, dice. Es el Canon. No, el precio es verdad, es más barato, 75 euros. El otro era mucho más caro, aunque luego no se ha defraudado, porque era baratillo imprimir con él. Este ya es más barato a la hora de adquirirlo, 75 euros, precio promedio, las tiendas alemanas. Mercado alemán. El doble de caro que el Kodak, así que este ya no nos ha defraudado. Este es de los nuestros, dice. Pensamos cómo puede ser, 75 euros, es demasiado barato, a ver si no nos va defraudado. Pero por suerte ya nos lo ha ganado, porque hemos gastado poco a comprarlo, pero ahora ya nos lo vamos a malgastar todo en la impresión. Así que 75, digo, el doble de precio por imprimir. A ver cuánto es. Por foto, 28,7 céntimos. Quiero decir también que todo esto está hecho en laboratorio, aunque ahora no estamos viendo aquí las pruebas. CT Magazine es una de las revistas, perdón, estoy muy mal con la alergia. CT Magazine es una de las revistas que usted encuentra en cualquier, de toda la vida, de años, más prestigiosas de Europa, en Alemania, por supuesto, en el mercado de revistas, y sobre todo con eso, con laboratorio propio. Es decir, que lo que estamos viendo aquí no es el típico reportaje, aunque suena un poco a broma, cachondeo. Créanme, este programa hemos sacado muchísimos, en nuestras distintas cuentas aquí en YouTube, muchísimas pruebas de este tipo, y esta es una de las últimas, está grabada ahora en abril 2009, también para que sepan la actualidad, luego estos aparatos ya saben que en pocos meses salen del mercado y imagino que después de la vergüenza que va a tener aquí el primero, pues ya mismo saldrá y será sustituido por otro, a menos que les dé igual a los proveedores y con lo que ganan con las cintas. 2.500 euros es una auténtica vergüenza, hay que decirlo así de claro, no sé. Entonces, bueno, quería solo comentar esto. Así que están viendo ya el precio, si antes estábamos en 14 céntimos, aquí estamos ya 28,7. Fíjense cómo hemos aumentado. Para una foto, y primero una foto. Por foto dice 28, esto ya nos gusta más, dice. Pero deshaciamente le quedan todavía unos cuantos por delante, no ha ganado, aunque no iba bien la cosa, pero no ha ganado. Venga, el tercer puesto. Epson. Es multifuncional, es este Epson que ven ustedes, multifuncional. Empieza muy barato, a ver. Dice, lo único que tiene de ahorro es su equipamiento, ¿no? Es un equipamiento bastante pobre, vamos a decirlo con suavidad, porque lo único que ahorra, dice, es en su equipamiento. En todo lo demás, malgasta o gasta lo que quieras. Quédense, el SX-105, quédense con este modelo, para que sepan aquí, uno de los grandes ganadores casi, es el tercero, creo que estamos en el tercer puesto, Epson Stylus SX-105. Si usted quiere gastar buen dinero, quédense con ese nombre. Una foto, es, una foto le va a salir a 35,9, dice, fascinantes, 35,9 céntimos, buen precio. Fíjense, estábamos, hemos empezado con U3, U3, 14 céntimos, ¿eh? ¿Quién quiere eso hoy en día que nos gusta gastar en nuestra pasta que nos sobra hoy en día de crisis? Pero aquí con el Epson ya estamos en 35,9 céntimos por foto, ¿eh? Fenomenal, buen término, dice. ¿No? Buen número. Perdón. Segundo puesto. Nos acercamos ya primero, a ganador. HP, ¿eh? Ahí tienen que irse con el nombre otra vez, perdón. Buena marca, HP, Hebbler Packard, DeskJet, F2280, All-in-One, ¿eh? Otro de estos multifuncionales, que es lo que se lleva hoy en día en las oficinas, en las casas, los que tenemos todos. Así que vamos a ver, que encima es nuestra marca, HP, a ver lo que nos dice este. Este parece que sí, que este tiene todos los... Madre mía. Todos los ingredientes para ganar, dice, porque es que el copiar, el copiar, y ahora hacer una copia, como estamos viendo ahí, de una foto, en papel, en un dibujo, tarda varios minutos. Con lo cual empieza bien la cosa, ¿no? Bien, bien. Dice, y eso que gasta tanto tiempo y gasta tanto dinero también, con lo bien que le gusta gastar a este aparato, dice, pero no llega al primer puesto. Una pena. Por un poquito, dice. Hacer una foto en color, solo, 44,4 céntimos, solo valen para el segundo puesto. Una pena, HP, pero no es llegado a ser el ganador de la impresora más cara del país, ¿no? O del mercado, o del momento, como queramos llamar esta prueba un poco irónica, ¿no? HP, aunque irónica luego no tiene nada, porque luego hay que ver que esto, desgraciadamente, son los precios que uno paga cuando haces este tipo de cálculos, ¿no? 44,4. Así que se ha quedado el segundo y ahora ya vamos a ver, quédense, agárrense bien, a ver cuál es el más caro, el que ha ganado la gran competición. A ver, ¿cuál es? Esto es un ganador, dice, esto es un ganador. Sin ningún problema se ha ganado, los ha dejado a todos de lado. Aquí lo tenemos, el X269, ahora veremos la marca. 26,50. Lexmark, quédense con esa marca. Y lo dice ella, lo dice la voz, que yo traduzco, simplemente quédense con la marca. Lexmark, si te sobra la pasta, quédate con Lexmark, porque es el que mejor te va a gastar tu dinerito. No sé si también tu tiempo, a ver si dice algo también de lo que tarda en imprimir. Es más caro. Y encima con diferencia. Es que ni uno se le acerca, es que ni uno ha podido ni acercarse, le dice, lo caro que ha sido este aparatito. Vamos a ver lo que nos ha gastado, o lo que nos va a gastar si usted se lo compra mañana. Fíjense, increíble, estábamos en 14 en el primero del Canon, 14 Q3 céntimos por foto, y aquí estamos en la misma foto, ¿no? Ya han visto una foto, creo que es de la 4 lo que estamos viendo, 137,5 céntimos. Así que ya sabes, si te sobra la pasta, por favor, cómprate este Lexmark, este modelo, porque te va a salir, pero baratísimo, imprimir con él. Se lo han merecido el 2650 de Lexmark. Bueno, lo que es la tinta, hemos encontrado algo mejor. Espérense, agárrese, lo tengo aquí en un safe, porque es que son 4.000 euros y esto sí que lo voy a dejar fuera. Lo tengo en la caja fuerte. Fíjense, tintas por 4.000 euros el litro, es alucinante. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede permitirse esto y que la industria de verdad, año tras año, siga esto, ¿no? Tremendo, ¿no? Yo digo, porque todos vamos de vez en cuando a la tienda, todos nos tiramos los pelos, nos cabreamos cuando nos toca comprar la tinta, sobre todo la original, que es lo que estamos viendo aquí en este programa. No están hablando, aunque también a veces ya vendrá otra prueba que ya les pondremos aquí en Cosmo TV, de tintas no originales, pero fíjense, 4.000 euros, esto es para ponerlo en la caja fuerte, llevarlo a tu banco y encerrarlo ahí para toda la vida. Como una inversión que ojalá suba en precio, bien sabe, ¿no? Con esta industria tan, perdón por la palabra, por la industria, pero industria tan descarada. A mí no se me ocurre ahora mismo otra cosa. Pero en estos tiempos era el consumidor, 4.000 euros por una tinta roja, eso me parece ya, no sé, demencial. Por favor, 4.000 euros por litro, y eso solo la tinta de HP. E-HP, nuestros amigos de HP son los únicos que llegan a este récord, quédense con eso, también dice, los únicos que llegan ahí, ahí ven los tres colores que han puesto arriba, 4.000 euros la tinta original de la marca HP. Increíble, es que no hay más que hablar. Increíble. ¿Por qué estas cosas no se dicen tranquilamente hablando, con ironía por supuesto, aquí no se trata de insultar a nadie porque esto es todo legal, estamos en un mercado libre pero ¿por qué demonios estas cosas no las vemos en nuestra televisión pública? Es lo que yo me pregunto ¿Por qué al consumidor español no se le dicen estas cosas? En la tienda no te lo van a decir ¿Las revistas qué pasan? ¿Las revistas están vendidas a estas marcas? No deberían decirlo, lo dicen, supongo que sí pero claro, las revistas tampoco es lo que ve la gente la gente lo que ve es en primetime un reportaje en una televisión pública que encima está un poquito originalmente preparado ¿Y dónde están esos reportajes? En las muchas televisiones digitales, terrestres o no terrestres, ¿dónde están? ¿Cuándo llegarán? Bueno, mientras tanto estamos nosotros ahí también es algo Bueno, también hay que decir de HP dice ya para protegerles que menos gastan menos es verdad que son carísimos, pero es verdad que creo que estaban en segundo, tercer puesto gastan menos, dicen fíjense las máquinas, el dinero que gastan ahí tienen los billetes ahí metidos de lo que gastan, porque es lo que son estos son unos gastapelas Ahí tenemos la tinta del Canon 2333 el litro dice bastante más económica que la del HP Es curioso, todas van a hacer la misma foto y sin embargo, ya estamos expertos en la revista todas hacen la misma foto y todas utilizan distinta distinta calidad de tinta ¿Me puede explicar esto, señor Snurrar? Sí, la verdad es que lo que hemos hecho en la prueba es una foto de 10 por 15 10 por 15 centímetros, quédense con esto también los expertos que están viendo este canal ahora mismo o este vídeo hemos hecho una foto con 10 por 10 por 15 pero sí, sí que sorprende ¿Qué dice? Cuidado con los costes que les hemos puesto ustedes, los televidentes sólo hablamos de la tinta no hemos metido el coste de papel aquí hablamos sólo de costes de tinta de eso iba nuestra prueba de hoy y sin embargo, es verdad unos malgastan pues la palabra malgastan o gastan o economizan o malgastan más tinta que unos de otros es curioso eso es por las pigmentas es la pigmentación de la tinta hay algunas tintas con más pigmentación menos con lo cual puede ser más cara más pigmentación y también gastan menos de esa tinta o una tinta más económica pero que hay que gastar más tengo que gastar más de esa tinta como es el caso del Exmark el ganador pero ¿cómo puede ser? el Kodak eran 14 y uno que muera un euro y no sé cuánto 10 veces más el Exmark ¿cómo puede ser esa variedad? esa diferencia total ¿y cómo está la calidad? ¿qué calidad hay? dice la calidad si miramos la calidad ¿cuál es mejor? son todos iguales es lo curioso es decir que el precio es increíblemente una variedad brutal de 10 pero dice la imagen es la misma son iguales a primera vista las miras y son igual con la calidad y Kodak y el Exmark el último y el primer ganador el primero y el quinto son igual de buenos dice sí, sí igual de buena la calidad no hay no hay no hay absolutamente ninguna razón para decirle al consumidor compra o a ti cómprate este o cómprate el otro fíjense y fíjense la diferencia hemos dicho 10 veces más creo que queda todo dicho no hace falta explicar mucho más no, hemos hecho test de laboratorio muy sofisticados aunque esto parezca aquí todo muy rápido en el resumen que hemos hecho pero tenemos que dejarlo claro que encima luego el resumen el test lo puede usted comprar en la revista lo que antes fue en abril así que supongo es la de abril o mayo se puede ya comprar y ojear encima se puede pedir también me imagino por internet usted puede pedir el ejemplar de ese tema de fin de ese mes dice hemos hecho la prueba bastante sofisticada que quede también claro al consumidor ¿no? a los espectadores si, un poquito peor calidad tenemos aquí en el Pix ¿cómo se llama? el Pixmark lo que ha dicho de Kodak que es un poco peor que el Canon digo que el de Kodak el Canon es peor que el de Kodak perdón el Pixmark de Canon y un poco mejor el Epson un poquito mejor calidad ¿eh? ahí nos ha gustado la foto un poco más pero lo que sí hay que decir a la gente es que todos estos impresoras baratas de 5, 80, 100 euros no ofrecen la mejor calidad de fotos ¿eh? que esto quede claro no ofrecen la mejor que hay ¿eh? esto tiene que quedar claro el que quiera buena calidad de fotos tiene que gastarse un poco más dicen las impresoras pero que esos van a ser mucho más baratos que todos estos fíjense que es curioso te vas a gastar más si quieres mejor calidad pero te va a salir más económica cada foto que estos que estamos aquí probando así que así de claro yo creo que aquí se ve muy claramente cuál es la filosofía algunos hacen su gran negocio su dinero legalmente legítimamente con los accesorios con la tinta y luego ahí estamos la filosofía del modelo de Kodak que dice no, no nosotros preferimos ganar menos con la tinta pero ganamos más con el producto que cuesta más así de claro filosofía distinta el libre mercado bueno voy a abrirlo esto es que es increíble 4.000 euros el litro de tinta y por eso hacen tanta policía ¿no? señores Nola por eso siempre nos están diciendo a la policía que por favor utilicemos esta tinta de sueño ¿no? carísima original ¿no? que es lo que nos dicen la policía no utilicéis tinta imitación ¿no? por supuesto si utiliza otra tinta ya el modelo que tiene esta gente de negocio ya el otro se está riendo el modelo de negocio ya no les funciona es lógico que te estén bombardeando esa publicidad de que si utilizas otra cosa se te va a romper no sé qué no sé cuánto pero ya saben está claro es que no hace falta ni mejor reírse ya está lo que está haciendo ese señor en medio pero creo que sería una alternativa ¿no? pensar en otras cintas ¿no? como un senador pues claro que sí dice el otro está claro que hay que ser tonto una palabra si te vas a gastar ese dinero ¿no? y vas a comprar el litro a 4.000 pues mejor cómprate alguna de estas marcas reciclados que hay en Madrid también en Barcelona en España muchísimas tiendas ¿no? porque es que es una pena pero hay que decirle a estos señores el modelo vuestro no lo vamos a seguir como consumidores de hoy en día no lo queremos seguir así de claro cambiar el modelo quizá el modelo de Kodak ¿no? que dice venga yo gano menos con la tinta y te lo pongo un poco más caro a lo mejor esa es una una vía ¿no? pero algún día está claro que el consumidor y más cuando vaya sabiendo más gracias a programas como estos etcétera 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 se va a acabar ¿no? se va a acabar la paciencia ¿no? por la inocencia incluso también las empresas ¿no? que hasta ahora quizá no son buenos clientes porque las empresas da igual como lo paga la empresa pero en estos tiempos de crisis estoy seguro y este vídeo como lo vean ahora que hay muchas empresas van a tomar también seguramente sus cartas en el asunto en fin esperemos que con todo esto estemos contribuyendo a que este país ahorre un poquito de dinero y lo siento por la industria que no se nos enfade que no hemos dicho que sea ilegal ni hemos dicho que las máquinas sean malas no hemos dicho eso solo hemos dicho que 4.000 euros es dinerillo es dinerillo para un litro de tinta bueno y aquí ya vemos que cambia el tema creo que es otro reportaje interesante no va a ser el último de tintas tranquilo ni de máquinas impresoras ni de cámaras sigan con Consumo TV la nueva nuevo canal que hemos abierto aquí en 2009 después de ver cómo está la situación y que no se está haciendo nada en los canales oficiales y no oficiales de las televisiones españolas así que aquí está el nuestro y creo que es interesante encima tenemos el apoyo de nuestros amigos de YouTube y Google que también se lo agradecemos mucho somos media partner y bueno y simplemente lo que hacemos es un poquito comentar citar lo que es totalmente legítimo y lo que hacen ahora todos pues en este caso programación alemana que para eso tenemos esto lleno aquí de parabólicas receptores por satélite alta definición este estudio parece aquí una sala de máquinas y cables pero al final los datos lo que usted está viendo y lo que está escuchando a pesar de la tos también me disculpo otra vez y venga nos vemos en el próximo reportaje espero que les haya interesado un saludo y hasta luego ahí están son baratos son nuevos impresoras a precio de saldo muy bonito hice la impresión encima imprimiendo dinero que mejor pero lo que mejor son estos aparatitos que usted ve de ahí tan monos dice la voz simple original en el sentido de irónico para este tipo de reportajes si no serían sequísimos secos y aburridos valiosísimo carísimo que yo le voy a presentar imagínense ya tinta de impresoras ese es el líquido más preciado el líquido más caro que hay ahora mismo aquí en nuestro planeta fíjense vamos a ver el ejemplo litro agárrese bien ahora donde esté sentado por favor querido consumidor querido espectador litro precio de litro varios miles de euros sí sí así como lo escucha no era channel 5 no era el petróleo bueno de nuevo estamos aquí en uno de nuestros programas de informática digital mundo digital preferidos vamos a ver un poquito hoy el tema de las impresoras y el gran el gran tema de las tintas carísimas y así empieza el reportaje y yo lo voy a ir traduciendo aquí en consumo tv para ustedes dice ¿en qué piensa usted cuando le hablan de líquidos muy muy o sobre precios en líquidos? ¿qué piensa usted? ¿vino de tinto? ¿ petróleo? ¿channel 5? no es nada comparado con el líquido que yo le voy a presentar ahora en nuestra prueba el líquido que alguien nos oriente un poco pero desgraciadamente la televisión pública española pues tiene otros temas más importantes que cuidar su bolsillo en tiempos de crisis y la televisión alemana que es la que traemos aquí importada y en este canal pues quizás si se preocupa desde hace años porque este programa ya lo conocemos desde hace años en la televisión pública CT Magazine abajo veré el logotipo y hoy se van a volver a preocupar de los bolsillos no solo del consumidor alemán sino también de ustedes porque por suerte estas tintas son las mismas que usted compra en España en Alemania y en Francia así que vamos adelante con el test con la prueba ¿drucka? no era vino tinto de la bodega no sé qué del año no sé cuánto hablamos de tintas de impresoras de su impresora que cuestan si usted la compra al litro al precio del litro miles de euros agárrese varios miles de euros así que lógicamente no es nada mala idea que les digamos hoy en nuestro test que hacemos cada semana qué impresora gasta cuanta de esa tinta algo que deberíamos ver también en España cada dos por tres porque es importantísimo y más con las impresoras que hay en el mercado son muchísimas y cada vez más lo que aumentó que la música al church aponga